El hombre señalado de matar a un niño de seis años cuando conducía en estado de embriaguez en Barranca Bermeja, Santander, no aceptó los cargos que le imputa la Fiscalía. El conductor fue capturado en flagrancia y marcó grado 3 en la prueba de alcoholimetría. Durante la audiencia, el juez legalizó la captura de Volki a André Chacón, el hombre que según las autoridades de tránsito de Barranca Bermeja, conducía este vehículo en estado de embriaguez, el cual atropelló a un motociclista y le causó la muerte a un niño de seis años que viajaba con su padre. El señor se le practicó la prueba de embriaguez y salió positiva. ¿Cuánto? ¿Qué grado tuvo esta prueba? Tercer grado. El señor está siendo puesto a disposición de la Fiscalía. En la audiencia sorprendió la presencia de Eliezer Echavarría, el padre del menor, quien aún herido, quiso saber lo que ocurría con el responsable de su tragedia. Son muchos sentimientos encontrados, ira, rabia, dolor, que la verdad uno no sabría ni qué cifrar, ni qué hacer. Solamente ahorita que mi cabeza tengo es la pérdida de mi hijo. Con más dolor en el alma que en el cuerpo, este padre de familia espera todo el peso de la ley sobre el chofer. Que se haga justicia, eso es lo único que le pido a las autoridades. Hoy fue mi angelito, fue mi hijo, mi precioso. Mañana puede ser alguno de, hasta de los mismos de ellos. En las próximas horas, otro juez definirá la situación jurídica del conductor. 12.46 minutos de la tarde y el estado de salud de Andrés Salamanca, el conductor que en estado de embriaguez acabó con la vida de dos mujeres que se transportaban en un taxi en Bogotá, es satisfactorio, afirma el más reciente parte médico entregado por la clínica Monserrat. La institución espera que las autoridades indiquen qué pasos se deben dar en este momento. Según la clínica Monserrat, Andrés Salamanca, el conductor que embriagado de acuerdo a medicina legal, investió un taxi y cobró la vida de dos mujeres, ya se encuentra en mejores condiciones de salud. Así lo han hecho saber a la Fiscalía General en una comunicación. Pues el paciente ha tenido una evolución satisfactoria, pues teniendo en cuenta el cuadro clínico con el que llegó, va mejorando, digamos que con el tratamiento médico y pues hemos tenido a las autoridades al tanto de la evolución. Y esperando también pues que las autoridades nos digan los pasos a seguir. De hecho, dice el médico psiquiatra, que así Andrés Salamanca se ha dado de alta a seguir a bajo tratamiento farmacológico. Sigue con medicamentos y va a tener que seguir con medicamentos una vez salga de acá y durante todo su proceso, no solo con medicamentos, sino pues también con controles. Entre tanto, Roberto Bastidas, padre de Diana Milena, una de las mujeres que perdió la vida la noche del accidente, pide justicia y envía un mensaje a la familia de Salamanca. Señora, a mí no me preocupa si ustedes son millonarios o son pobres. Yo quiero es que su hijo, como un hombre, responda ante la autoridad. En la clínica Monserrat, el conductor Andrés Salamanca es custodiado por la policía.